Buenos días, bien, hoy vamos a trabajar básicamente dos cosas, la componente tangencial y normal del vector aceleración y las superficies cuadráticas, listo, entonces comencemos con las componentes tangencial y normal de un vector, del vector aceleración Vamos a suponer nosotros, se las vamos a llamar, componente tangencial a sub t y componente normal a sub n del vector aceleración Cuando nosotros tenemos una partícula que se mueve, supongamos haciendo esta trayectoria Acá en un punto, cualquiera, si nosotros hallamos el vector aceleración, ese vector aceleración va a tener una componente tangencial Esta, y una componente normal que es perpendicular a ella Este sería sub t Y este sería a sub n Y este sería el vector aceleración Nosotros, la vez pasada, ya habíamos trabajado con la aceleración Recuerden ustedes que la vez pasada nosotros estuvimos hablando, bueno, si un cuerpo, si una partícula se mueve En una trayectoria R de T Recuerden que nosotros determinamos la velocidad Perdón, la velocidad porque es un vector Como la derivada del vector posición Y la aceleración Como La derivada de la velocidad O lo que es lo mismo La segunda derivada Del vector de posición Ahora bien, también definimos la rapidez Y dijimos que la rapidez Era la magnitud de la derivada De la velocidad Esa era la rapidez Que la llamamos B Nosotros ya hablamos de la rapidez la vez pasada, ¿cierto? Bien Entonces vamos a hallar estas dos componentes La componente normal y la componente tangencial Bien Nosotros vamos a hacer unas definiciones Antes de encontrarlas Vamos a definir lo que es el vector El vector Unitario tangente Vector unitario tangente El vector unitario tangente Que la vamos a nombrar con letras Con la T mayúscula Es igual A la derivada Del vector de posición Sobre su magnitud Vamos a definir también El vector Bueno Y se llama vector unitario Pues porque su magnitud es 1 Y hay muchos vectores paralelos a él Muchos vectores paralelos a él Cualquiera de esos vectores Podría ser el vector tangente ¿Cierto? Pero nosotros vamos a centrar nuestro trabajo En el vector unitario tangente Bueno este es el vector unitario tangente ¿De quién? De la partícula De la curva que describe la partícula Y el vector unitario normal Ese lo vamos a nombrar con la letra N Que es igual A la derivada Del vector Unitario tangente Sobre su magnitud Bueno estos dos vectores También están en función de T Ahora si ustedes se fijan Pues eh La trayectoria en general Describe una curva ¿Cierto? Entonces esta curvatura Que en ocasiones es más Eh Crítica En algunos puntos es más crítica También lo vamos a A definir Y esa Curvatura La vamos a definir La vamos a definir Como Bueno primero la vamos a nombrar Como K Que es igual A la magnitud Del vector unitario normal Sobre la magnitud Del vector De la derivada De la posición Fíjense ustedes Que esto ya no es un vector ¿Cierto? Es un número real Mientras K sea más Mayor Entonces la curvatura Es más Crítica ¿Cierto? Porque es el cociente De dos Magnitudes Esto también lo definimos Nosotros O el producto cruce Entre La derivada Del vector de posición Y la segunda derivada De ese vector Sobre La magnitud De la derivada Del vector de posición Al cubo Bien Ahora Ahora si comencemos Estas tres definiciones Nos sirven para lo que viene Ahora si Nosotros Definimos por acá El vector Unitario normal Este Como Es un vector Que depende del tiempo ¿Cierto? Esto depende del tiempo Como La derivada Del vector de posición Sobre la magnitud Perdón Díganme la verdad Es mejor estar allá Ustedes dos solos Ellos No escuchan Es mejor ¿Sí o no? Sí Sí están bien Tranquilos Qué silencio Qué silencio Bien Pero recuerden Ustedes Que esta derivada Es que Esta derivada Es la velocidad O no La derivada De la posición Es la velocidad Que es un vector Entonces vamos a nombrarlo Como B Mayúscula Sobre Y la magnitud De esa velocidad Es la rapidez Que es un número real Vamos a llamarlo B minúscula ¿Listo? De esta igualdad Nosotros tenemos Que el vector Velocidad Porque la velocidad Es igual A la rapidez Por el vector Unitario Tangente ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien Bien Ahora Como nosotros vamos a hablar Es de las componentes De la aceleración Y recuerden ustedes Que la aceleración Es la derivada De De la velocidad Entonces si nosotros Derivamos Esta velocidad La derivada De la velocidad Que es la aceleración Bueno Todo esto Es en T ¿Cierto? Es igual Esta es la derivada De un producto Entonces La derivada Del primero Por el segundo Más El primero Por la derivada Del segundo Listo Ahora bien Otro Aquí estamos hablando Del vector Tangente Unitario Tangente Y la idea Es también hablar Como del vector Normal Ahora Para hablar Del vector Normal Recordemos De acá De la definición Del vector Normal ¿Cierto? Que esto es El vector Normal Por La magnitud De la ¿De la qué? La magnitud De ese vector Normal Desde acá Tendríamos Que la derivada Del vector Tangente Es igual A la magnitud De la derivada Del vector Tangente Por Por el vector Unitario Normal Si De acá De esta Definición Ahora bien ¿Qué es El vector Unitario Tangente Mirenlo acá De acá De la curvatura Observen La curvatura De acá Nosotros Tenemos Que la Magnitud Lo hacemos Por este lado La magnitud De la derivada Del vector Unitario Tangente Es igual Acá Por B Porque Por la rapidez ¿O no? Recuerden que Esto es la rapidez Entonces sería K por B Si reemplazamos Aquí Entonces Esto nos quedaría Reemplazando aquí Un asterisco Esto nos quedaría Que T' Es igual A Bueno Realmente Hay que reemplazar Aquí Es igual A K Por B Por N Y llevando Esto acá A la aceleración Nos quedaría Que la aceleración Es igual A la derivada De la rapidez Por el vector Unitario Tangente Más La rapidez Por la derivada Del vector Unitario Tangente Pero esa derivada Es K Que acá es la curvatura Por B Por N Así pues Entonces Esa aceleración Es igual A la derivada De la rapidez Por el vector Unitario Tangente Más K Por B Cuadrado Por N Y este entonces Será el vector Aceleración Vector aceleración Que tiene dos componentes Una componente Acompañada Del vector Tangente Unitario Tangente Y otra Acompañada Del vector Unitario Normal Normal Entonces Esta componente La derivada De la rapidez Es La aceleración La componente Tangencial Vamos por aquí Hay que ahorrar Hojita Entonces La componente Tangencial Del vector Aceleración Va a ser La derivada De la rapidez Y la componente Normal Va a ser Igual Aca Por B Cuadrado Bueno Aquí quiero hacer Una Una acotación Por la rapidez Al cuadrado Si Esta K Es muy conveniente Tener en cuenta Esta otra igualdad Cierto Recuerden que K Es igual a esto A La magnitud De la derivada Del vector Tangente Unitario Sobre la rapidez Pero también Es igual a este Producto Cruz La velocidad Cruz La aceleración Sobre la magnitud De la velocidad Al cubo Y de pronto Muchas veces Es mejor Trabajar con esto Fíjense ustedes Que nosotros Lo que vamos a hacer Esto de pronto Pues un procedimiento Ahí como que uno Para donde cojo Pero fíjense ustedes Que nosotros Trabajamos únicamente Con la velocidad Y la aceleración K Depende de la velocidad K Este Depende de la velocidad Y de la aceleración Y la rapidez Aquí esta la rapidez Al cuadrado Y aquí esta la derivada Y la rapidez Que es La magnitud De la De la velocidad Bueno Y esto Ok Con un ejemplo Miremos a través De un ejemplo Como se aplica Bueno hasta aquí Alguna pregunta Esto es muy bueno Cuando no hay preguntas Esto es muy bueno Cuando no hay preguntas Listo Bien El ejemplo Calcular Vamos a calcular La componente Tangencial Y normal De la aceleración De una partícula Que se mueve Con la función R de T Igual A 3T Menos T3 En dirección Y Más 3T2 En J Listo Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos Únicamente La La velocidad La velocidad Y la aceleración Es decir Vamos a derivar Este vector Posición R' R' de T Es igual Esto es 3 Menos 3T2 En dirección Y Más 6T En dirección J Y la segunda Derivada De T Es igual A Menos 6T En dirección Y Más 6 En J Eso está bien Bueno Listo La componente Tangencial La componente Tangencial Es igual A la derivada De la velocidad Listo A la derivada A la derivada De la velocidad De la rapidez Perdón La derivada De la rapidez Entonces primero Tenemos que hallar La rapidez Y luego derivarla Hallemos la rapidez Recuerden ustedes Que la rapidez Es La magnitud De la velocidad ¿Está bien? La magnitud De la velocidad De la velocidad Y esto es igual A la raíz cuadrada ¿De quién? De 3 Menos 3T2 Al cuadrado Más 6T Al cuadrado ¿Se recuerdan? Bueno Yo estoy aquí hallando la magnitud ¿Recuerdan cómo se llama? Se halla la magnitud A un vector La raíz cuadrada De los cuadrados La suma Perdón La raíz cuadrada De la suma De sus componentes Al cuadrado Entonces Las componentes De este vector Son 3 Menos 3T2 Entonces Se lo elevamos Al cuadrado Raíz cuadrada De eso Elevado al cuadrado Más Esta otra componente Elevado al cuadrado Bueno Y aquí aplicando El álgebra De coquito Esto nos da Raíz cuadrada De 9 Menos 18T2 Más 9T4 Si está bien Más 36 T2 Ustedes están viendo Esos números Yo no los veo Bueno Entonces vamos a escribir Un poquito más grande Esto es igual A la raíz cuadrada Así De 9 Ojo aquí Menos 18T2 Más 36T2 Eso nos da 18T2 Más 9T4 Si factorizamos Esto Nos queda La raíz cuadrada De 3 Más 3T2 Elevado al cuadrado ¿Listo? Y cancelamos Y cancelamos Entonces Este radical Con este cuadrado Y nos queda Que la rapidez Es igual A 3 Más 3T2 Esta es la rapidez Pero nosotros Estamos hallando Es la componente Tangencial Del vector Aceleración Entonces para eso Derivamos esto Entonces la componente Tangencial Que es igual A la derivada De la rapidez Es igual A 6T Listo Deme el valor De T Y yo le doy Esa componente Muchas gracias Ahí Preguntas con esta Primera parte Si 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 no nos diera para cancelarlo Si no nos diera para cancelarlo Si Entonces se completa el cuadrado Y después De la raíz No Pues No Se deriva eso Como derivamos La raíz Si Ahí pues Por facilidad Pues en este ejemplo Muy sencillo Muy fácil Que cancelamos Pero igual Si no hubiéramos cancelado Pues también Nosotros derivamos Esa 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 expresión Con radicales Bien Vamos a hallar La componente Normal Del vector Aceleración ¿Vamos bien? Bien Eso Decía El borracho Que lo llevan Del pelo Bien La componente Tangencial Componente Tangencial Es igual Perdón La normal La normal Componente Normal Es K Por B2 K por B2 Cierto Que aquí Lo Lo habíamos Encontrado Este Con este K K K por B2 Miren Vamos a conversar Un poquito Sobre esta aceleración Antes de terminar El ejemplo Miren Que esta componente Normal Depende De la curvatura Y de la velocidad Entonces ustedes Ahora que viajan Para 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 Yarumal Para que tengan En cuenta Esto que acabamos De encontrar Aquí La componente Normal Del vector Tangente Cuando Cuando usted Cuando usted Va en el carro Y coge Una curva Hay dos Formas De usted Sentir Una aceleración Normal Abrupta O alta Mejor Cuáles ¿Cuáles son Esas dos Formas Uno Es Si el carro Va a Mucha velocidad Y coge la curva Entonces uno Como que se va a salir Por la ventanilla Es consecuencia De la aceleración Normal Miren que esa velocidad Le va al cuadrado Imagínense ustedes Velocidad le va al cuadrado Entonces la La aceleración Normal es Es fuerte Pero también Depende de la curvatura Entonces Así el carro Haya una velocidad Por ejemplo 60 kilómetros Por hora Pero si la curvatura Es muy alta Entonces también Se siente esa aceleración Tangencial Esto es una belleza Ahora cuando Vayan para Yorumal Ustedes también Van a discutir Ahora allá En Yorumal Allá están discutiendo Van a hablar De eso Ve mira Esta componente Tangencial Esta componente Normal Y la gente Va a decir Bien Hayemos K Recuerden ustedes Que K Es igual Por aquí la tenemos A la magnitud Perdón Esta no es la magnitud Esta es el de Esta es K La B La B La B La B Es la B La B Es la B Es la B Es la B La B La B Las 2 son la RAPIDES Las 2 son la RAPIDES Las 2 son la RAPIDES Bien Entonces Este La Derivada De la De la POSICION CRUZ la segunda derivada sobre la magnitud de la velocidad al cubo, vamos a hacer este producto cruz, entonces que será R' DT CRUS R' DT, esto va a ser igual a que, recuerden que el producto cruce es IJK y aquí tenemos el vector R' que es 3-3T2, en J es 6T y en K es 0, en K es 0, en R' segunda no no Gracias. Gracias. ¿Está bien? Listo Entonces vamos a calcular este determinante ¿Esto sería qué? ¿Cómo calculamos este? Ah, sí Gracias Entonces esto sería Recuerden, en dirección I Cancelamos Esta fila y esta columna, ¿cierto? La llamo el determinante de esta submatriz que aparece acá ¿Sí recuerdan cómo calculo los determinantes de 3x3? Bueno, hay varias fórmulas Sarros Son los arros Bueno Entonces sería 6t por 0 menos 6 Eso nos da 0 En dirección I Menos ¿Cierto? Menos En dirección J Esta columna sería 0 Y 0 Entonces eso sería más o menos 0J ¿Perdón? No, más o menos no ¿Dónde es más o menos? No, pues como nos dio 0 Yo puse más Pero podría haber puesto menos 0 Y más En dirección K Entonces sería Este producto 18 Menos 18t2 Menos Menos 36t2 Entonces es en dirección K Listo Entonces esto sería 18t cuadrado Sería 18 Más 18t cuadrado En dirección K Y si nosotros le hallamos la magnitud a esto Es la magnitud de 18 Más 18t2 ¿Cuál es la magnitud? Sería la raíz cuadrada De 18 Más 18t2 Al cuadrado ¿Sabes que es lo mismo? Cancelamos este con este Nos da Que la magnitud es el mismo 18 Más 18t2 Listo Esta es la magnitud ya Y Ya tenemos la magnitud también de la Perdón Ah sí Pero fíjense que De cada componente Pero fíjense que esta componente Está en K Ah bueno Realmente sería Raíz cuadrada Realmente sería Raíz cuadrada De 0 al cuadrado ¿Cierto? Que es la componente J Más 0 al cuadrado Perdón De la componente I Ahora de la componente J Más 18 Más 18t2 Al cuadrado Listo Y eso nos da esto Ahora sí La componente Normal La componente normal Va a ser Va a ser K K Pero que es K K es Es la magnitud de este producto Que nos dio 18 Más 18t2 Sobre Sobre La magnitud La magnitud De la rapidez Al cubo Recordemos que La magnitud Perdón Es que la magnitud De la rapidez La magnitud De la velocidad Es la rapidez Entonces sería La rapidez Elevada al cubo Y la rapidez Nos había dado Por aquí la tenemos 3 Más 3t2 Al cubo Cierto Por Por la rapidez Al cuadrado Recuerden que Esto que tenemos Acá es K Por la rapidez Al cuadrado Y la rapidez Al cuadrado Va a ser 3 Más 3t2 Al cuadrado Bien Simplificamos Cancelamos Este cuadrado Con 2 de acá Y nos queda El numerador De una vez Factoricémoslo Factor como un 6 Ah bueno La verdad es que yo Pretendo cancelarlo Con este Que me quedo por aquí Si sacamos Factor como un 6 Esto nos da 3 Más 3t2 Sobre 3 Más 3t2 Cancelamos Este con este Y nos queda Que la aceleración Normal La componente Es igual a 6 Claro que Recuerden que Esas componentes Son las componentes De este vector De aceleración Entonces este sería Para este ejemplo 6t Y este sería 6 Este sería 6t 6t Esto se mantiene Fíjense que esta aceleración Normal Tangencial Perdón Cambia con el tiempo Deme un t Y para cada t Va a haber una aceleración Tangencial La que se mantiene Es la aceleración Normal La componente Normal Que es como en una En una Partícula En una circunferencia Claro que ahí Las dos componentes Son Por lo menos La normal se mantiene La curvatura Bien Caballeros Ah mira que ya lo hicimos Mira la K Recuerda que la aceleración La normal Es K Por B2 Y K es igual a esto Mira la K Esto es K Y esta es la rapidez Al cuadrado Si se la viste Muy bien Preguntas Bueno Con esto entonces Terminamos lo que tiene que ver Con movimiento Les recuerdo Si no me traiciona La memoria Que en ocho días Hay algo especial O no El día El día de la madre No Si hay algo especial Dentro de ocho días Ah Juega nacional Pro Si Dentro de ocho días Y me sigo sintiendo Solo Me sigo sintiendo Solo Entonces Si Dios quiere Entonces Debemos de O sea Para Traer el taller Para dentro de ocho días Ese taller Si Parcial Del 29 al 4 de septiembre Eso cuando es O sea Que el parcial Será En 15 días Yo pensé que era la próxima En 15 días Bien Vamos entonces Con los cilindros Muchas gracias Cilindros Para luego Entrar a las superficies Cuadráticas Uno Tiene un concepto De cilindro Que Que es un poquito Incompleto Uno piensa que un cilindro Es solo esto Uno piensa que un cilindro Es esto ¿Cierto? ¿Cierto? Ajá Y ya Entonces uno 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 dice La canequita Es un cilindro No es una porción De cilindro ¿Cierto? Porque un cilindro Está conformado Está conformado Es por una cantidad De infinitas rectas Que son paralelas A un eje Lo que pasa es que Los cilindros Por ejemplo Como este Que acabamos De dibujar aquí Pues hay una base ¿Cierto? Que es una circunferencia Pero también hay Cilindros de base cuadrada De base triangular Pentagonal Nosotros definimos Los cilindros Como una superficie Generada Por unas líneas Rectas Que son paralelas A Entonces tenemos Por ejemplo Un primer cilindro Vamos a graficar este Vamos a bosquejar El cilindro Z igual Z igual A A X2 Recuerden que nosotros Estamos hablando En el espacio ¿Cierto? En el espacio Entonces vamos a Vamos a graficar este Cilindro Es decir Fíjense que aquí No se involucra No se involucra Y ¿Si vieron que Y no está involucrada? Quiere decir que Para cualquier valor de Y Siempre se va a cumplir esto Ahora si nosotros Graficamos esto ¿Esto que es? Esto es una parábola Bueno aquí Vamos a tener un poquito De paciencia Porque Este es el eje X Este es el eje Y Y este Z Entonces fíjense Que esta parábola Está en el plano XZ Es este Plano XZ ¿Señor? ¿Es correcto afirmar Ahí que El eje El cilindro Se encuentra Sobre el eje Y Es correcto Afirmar eso Muy bien Entonces Si nosotros Vamos a graficar Esta parábola La graficamos En el plano XZ Que es este plano Que Que está acá Entonces sería una parábola Más o menos como así Esto es un problema Es como Es como la parábola No de frente Sino como de lado Si como de lado Eso Ahí Listo Y para otro valor De Y Que nosotros tomemos Supongamos por acá Entonces Si fuéramos a graficar Nos daría eso mismo Entonces sería algo Como así Bueno Y para otro valor De Y Que esté por acá Sería la misma Bueno Y si nosotros Graficamos Todas Para todos los valores De Y Entonces nos encontraríamos Con esto Por acá Habría otra Por acá Otra Por acá Otra 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 Nos encontraríamos Con esto Pero me Con más bonita Esta Ahí Si me colabora Con el Por favor Miren esta belleza No Esta belleza Esta belleza No Esa no es Esta Listo Observen 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 Aquí La curva La Parábola Por acá Esta Otra Por acá Por acá Uy Listo ¿Cómo vamos Ahí con esa? Bien Excelente Vamos a graficar Ese otro cilindro Este es más común Este por ejemplo Vamos a graficar El cilindro Caballero Muchas gracias Ahí me Si me colabora Con el ¿Cuál? El asimétrico El asimétrico El asimétrico El asimétrico Hacia abajo Ah es que ya sería otro Ese ya sería Z igual a menos X2 ¿Cierto? Perdón Si Z igual a menos X2 Este sería hacia abajo También sería otro cilindro Muy bien Para este Vamos por este lado X2 Más Y2 Igual a 1 Este es el más común El más común ¿Cierto? Fíjense ustedes Que aquí Ya no Esto ya no depende De Z De Z ¿Y esto qué es? Es una circunferencia unitaria X, Y, Z Listo Listo Viene lo mismo Circunferencia unitaria Vamos a graficarla Sería como esta Más o menos No es Listo Sobre el plano X, Y Y si graficamos Para otro valor de Z Y para otro Y para otro Y para otro Y para otro Entonces encontraríamos Algo como así Bueno, ustedes allá lo hacen más bonito que yo ¿Cierto? Sería algo como así Bueno, aquí me quedó faltando Listo Un cilindro Y esto Como Z estaba desde menos infinito hasta infinito Entonces esto se extendería Por todo el eje Por todo el eje Z Que sería este que tenemos por acá en el En el equipo La figura siempre se extiende hacia el eje que no está definido Sí, que no está definido Porque para cada valor En ese eje Vamos a obtener Lo mismo Lo mismo Lo mismo Entonces En este caso Sobre el eje Z Hay infinitos puntos Entonces digamos que en cada punto del eje Z Se repite Esa circunferencia unitaria ¿Cierto? Y nos forma Desde menos infinito hasta infinito Ahora bien Usted me puede decir Bueno Pero es que yo necesito Específicamente Para Para este valor de Z Necesito específicamente para este valor de Z Para ese no Disculpe un momentico por favor Yo necesito específicamente Para este valor de Z Un Z sub 0 Por ejemplo Entonces Usted me dice Ah bueno Para Z sub 0 Es esta Y no otra Y esto se llama Que no lo hemos dicho hasta el momento Se llama La traza En Z Igual Z sub 0 Una traza Que en este caso Y en el anterior Las trazas son las mismas Para cualquier valor Para cualquier valor de Z Las trazas Son iguales Entonces la traza En una suma En la Diagonal Y una Más Pero Pero Sí Pero estamos hablando De De estos cilindros Denme un valor de Z Entonces Por ese valor de Z Trazamos un plano Lo que hacemos es Que sobre este En este Z sub 0 Trazamos un plano XY Y que nos da Nos da esto Esa es la traza De ese cilindro En Z igual a Z sub 0 Y hago esta acotación Porque enseguida vamos a ver Las superficies cuadráticas Y las trazas Si cambian Dependiendo del valor de Dependiendo del valor de Pero aquí no Ni en este Ni en el anterior Y tenemos este otro cilindro Este Este cual sería Y cuadrado Más Z cuadrado Igual a 1 Este sería Este Este sería Z cuadrado Más Y cuadrado Igual A 1 Entonces Sobre el plano XY Perdón ZY Hay circunferencias unitarias Y así se extienden Por todo el eje X ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? Ahora sí Las superficies cuadráticas Superficies cuadráticas Las superficies cuadráticas Hombre Básicamente son tres Llaman paraboloides Hiperboloides Y elipsoides Y son superficies Se llaman paraboloides Pues porque la La base Son parábolas Elipsoides Porque las bases son elipsoides Y ¿Cuál nos falta? Parábolas Y paraboloides ¿Listo? Hiperboloides Listo Entonces Vamos a mirar Algunas superficies cuadráticas Y con eso Finisher ¿Eso sí está bien dicho? Jaime es que un montón de cosas ¿Cómo? Eso es que yo Finisher No, yo no sé qué será eso Jaime es el El teso en En francés y en todo En francés y inglés y todo Jaime es el teso Bien La forma general de una superficie Cuadrática Es la siguiente La forma general es Ax2 Más By2 Más C Z2 Más D XY Más E XZ Más F YZ Más GX Más HY Más FZ Igual cero Esa es la La forma general de las E Más E XZ Más FYZ Más GX Más HY Más FZ Igual cero Ah, perdón Más Qué pena con ustedes Aquí me faltó algo F ¿Qué dice? Vea otra vez HY Esta sí Esta sí FG HY Más Aquí me faltó más J Igual a cero Más J Igual a cero Pero nosotros Vamos a trabajar las superficies Considerando que D Va a ser igual a E Igual a F Igual a G Igual a H Igual a I Igual a J Igual a cero Listo Es decir Básicamente Vamos Todos estos de aquí para allá Vamos a hacer los ceros Listo Básicamente Ahí cómo vamos Bien Vamos con el primero El elipsoide El elipsoide Bien Entonces vamos a graficar el elipsoide X2 Sobre A2 Más Y2 Sobre B2 Más Más Z2 Sobre C2 Igual a 1 Perdón Aquí este Este J no va a ser cero Van a ser cero Son estos coeficientes Porque J sí puede tomar un valor Como en este caso Que tomar valor de cuánto Bueno De menos uno Si Menos uno Si Está para acá Bueno Bien Cómo se grafica esto Vamos a definir las trazas Vamos a definir las trazas Entonces Vamos a definir las trazas Vamos a hacer un cuadrito Un cuadrito En esta primera columna A menos uno Pero realmente estaría aquí Sería menos uno Entonces vamos a ver la traza ¿Cuál es la ecuación de la traza? Ya ¿Cuál es la gráfica? Bueno Entonces vamos en la traza XY Mire para nosotros Hallar la traza XY Lo que hacemos Es que hacemos Lo que hacemos Es que hacemos Perdón Hacemos Z igual cero Si vamos a hallar la traza En el eje XY Hacemos Z igual cero Si nosotros Hacemos Z igual cero ¿Cómo nos queda esto? Nos queda X2 Sobre A2 Más Y2 Sobre B2 ¿Igual a qué? A1 ¿Y esto qué es? Bueno Sería una circunferencia Si A y B Fueran iguales ¿Cierto? Pero como son distintos Entonces una circunferencia Como jalada O sea Una elipse Una elipse ¿Sí o no? Sería una elipse Entonces esto sería una elipse Una elipse Que corta el eje X En En A y en menos A Y A Y En B y en menos Y Vamos a graficarla por aquí ¿Puedes tener el micrófono Apagado? No hiciste adrede Sí, gracias No hiciste apagar Sí, tranquilo Bien Entonces tenemos acá Nuestro sistema XYZ Entonces dibujamos Esta elipse En el plano XY Que es este, ¿cierto? El plano XY Si graficamos Si graficamos esa elipse Nos quedaría algo Como esto Bien Bien Y corta el eje X Por acá En la tripleta A 0, 0 Y por acá atrás En menos A 0, 0 Listo Y a Y lo corta por acá En 0 B, 0 Y en 0 Menos B, 0 Esa es la traza En Z igual 0 Fíjense que ahí ¿Cuánto vale Z? 0 Ahora vamos con la traza En YZ En la traza YZ ¿A quién hacemos 0? Exacto En YZ X es 0 Si X es 0 Esto nos quedaría Y2 Sobre B2 Más Z2 Sobre C2 Igual a 1 ¿Y esto qué es? Otra elipse ¿O no? Otra elipse Pero ya es en el plano YZ En el plano YZ Con X igual 0 ¿Listo? Aquí es de un poquito De imaginación Bien Y corta A Z A Y Lo corta en B Y en menos B Y Z Lo corta en C Y menos C Es que haría algo así Bien Recuerda si Más curvo Entonces Víjense ustedes Que A B Lo corta ahí En el mismo punto Que cortó Con la otra elipse Y por acá Sería 0, 0, 0, C Al eje Z Y en 0, 0, menos C Y la última traza Es en La traza X, Z Para la traza X, Z Entonces nos quedaría La ecuación X2 Más A2 Más Z2 Sobre C2 Igual a 1 Y sería entonces Esta En el plano Y es en Y es en Bueno Esta pasaría Por aquí Por este otro lado Listo Más o menos Y esto es lo que Se conoce Con el nombre De elipsoide Fíjense que Todas las trazas Eran O son Elipses No Todas las trazas Son elipses Por aquí Me quedó Más bonito Por acá Me quedó Mucho más bonito Este elipsoide Fíjense que Todas las trazas Son elipses En el plano XY Que sería Esta Está siguiendo El lápiz Esta En el plano YZ YZ ¿Cuál es este? Bueno Y en el plano Y en el plano XY Que sería Este que va Por acá El elipsoide Bien Vamos con el Hiperboloide De un manto Hiperboloide De un manto Y es que hay De más mantos Si Hay de dos mantos Bueno Pero porque El anterior Nos dio Con todas las trazas Elipses No siempre Todas las trazas Son la misma Cierto La misma Cónica En este Por ejemplo Sabemos que Van a haber Hipérboles Hipérboles Cierto Pero también Habrán De pronto Como lo vamos a ver Elipses Entonces Vamos a graficar esto X2 X2 Sobre A2 Más Y2 Sobre B2 Menos Z2 Sobre C2 Igual 1 Entonces lo mismo Las trazas Vamos con una traza Es como muy repetitivo Es como muy repetitivo Vamos con la traza La ecuación de la traza Y la gráfica Bien En el plano XY En el plano XY Hacemos Z igual 0 Entonces esto nos queda X2 Sobre A2 Más Y2 Sobre B2 Igual a 1 Vamos primero a hacer esta tablita Y enseguida graficamos Esto es que Otra vez una elipse Elipse Bien En el plano XZ Hacemos Y igual 0 Entonces nos quedaría X2 Sobre A2 Menos Z2 Sobre C2 Igual 1 Y esto es que Esto es una hipérbola Y en Y Yo voy a hacer aquí Un recorderis Porque El silencio Que escuché hace un momento Me dejó una Una espinita Listo Disculpe un momentico Por favor Miren Si nosotros tenemos Voy a hacerlo todo Si nosotros tenemos X2 Sobre A2 Más Y2 Sobre B2 Igual a 1 Esto es una elipse Listo En general Pero en esta elipse Cuando A Es igual a B Sería una circunferencia Listo Y si nosotros tenemos X2 Sobre A2 Menos Y2 Sobre B2 Igual 1 Esto es una hipérbola Es una hipérbola Es palabra esdrújula Listo Y si tenemos algo como así Y igual a algo No sé qué AX2 Esto es una parábola Bueno O X igual a Y2 O Z igual a Y2 Listo Para que tengamos esto en cuenta O aquí la vamos a ir recordando Bien Y la traza En el plano YZ Haciendo 0 a X Entonces esto nos quedaría Y2 Sobre B2 Menos Z2 Sobre C2 Igual a 1 Esto que es Esto es de nuevo Una hipérbola Ahora si vamos a A graficar esto Entonces otra vez Nuestro sistema coordenado Listo Bien En el plano XY Es una elipse Vamos a trazar la elipse En el plano XY Son elipsis Sobre el plano XY Para los diferentes valores de Z Esta elipse Corta Al eje X Aquí Lo corta en En A 0, 0 Y por acá En menos A 0, 0 El eje Y Lo corta por acá En 0 B, 0 Y en 0 Menos B, 0 Listo En el plano X Z Esto es una parábola Una hipérbola Una hipérbola Perdón Listo Que sería esta Ay Dios mío Bueno Vamos a ver Que pasa Bueno Bueno Y por acá Ahí está la hipérbola Listo Listo Y sobre el plano YZ Es otra hipérbola Sería esta Por ejemplo Bueno Este Y este Y este Listo A ustedes les quedara Seguramente Más bonita Que Que a mi Pero donde Si me quedó Bonita Fue aquí Aquí si me quedó Bonita Por favor Aquí si me quedó Bonita Ese Hiperboloide De un Manto Igual Y aquí Y aquí está Y aquí está la Elipse En el plano XY Y está En las Hipérbolas En el plano X Z Y en el plano YZ Que son Hiperboloide De un Manto ¿Cómo? En la imagen Hay dos Manto Si esa la vamos a ver Y también vamos a ver El cono Aquí están Bueno Ahora si De dos Mantos De dos Mantos Sería este Bueno yo voy a retirar ya esta Hojita Bueno Muy bien Lo que he aprendido He aprendido Lo que he aprendido Lo que he aprendido Lo que he aprendido Hiperboloide De dos Mantos Gracias Entonces para el Hiperboloide De dos Mantos Tenemos Menos X2 Sobre A2 Menos Y2 Sobre B2 Más Z2 Sobre C2 Igual a 1 Las Trazas Las Ecuaciones De la Traza Las Trazas Y La Grafica En el Plano X Y Hacemos Z Igual Cero Entonces nos Quedaría Menos X2 Sobre A2 Menos Y2 Sobre B2 Igual A1 Que Grafica Es Esta ¿Qué grafica es Esa? ¿Qué grafica es esa? Eso Entonces tenemos la suma De dos Términos negativos Y eso nos da un número positivo Eso si será posible Porque es que esto siempre va a ser negativo Y esto siempre es negativo Y la suma de dos Reales negativos Siempre nos va a dar un negativo Y aquí nos está dando uno que es positivo O sea que esto es como una contradicción ¿O no? Por lo tanto esa traza No existe No existe O sea en el plano XY No existe traza En el plano XY No existe traza O no hay gráfica Eso es muy fácil de dibujar Muy bien Y en el plano XY Ahora si en el plano XY Entonces en el plano XY Tenemos AY igual cero Entonces esto nos quedaría Nos quedaría Menos X2 Sobre A2 Más Z2 Sobre C2 Igual a 1 ¿Y esto qué? Esto si tiene gráfica Esto es otra vez una hipérbola Una hipérbola Lo mismo para la traza En YZ Para YZ Entonces hacemos X igual cero Entonces esto nos quedaría Menos Y2 Sobre B2 Más Z2 Sobre C2 Igual a 1 Otra vez una hipérbola Una hipérbola Listo La gráfica será la siguiente Esa es X Y y se... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío bendito! ¡Uy, qué pena con ustedes! ¡Qué pena! Es que... ¡Ay, Dios mío bendito! No, no, no. Voy a tener el micrófono acuelado. Gracias. Sería esta hipérbola. Era para ver si estaban concentrados. Esta hipérbola. Listo. Eso es en el plano X, Z. Y en el plano Y, Z sería esta. ¡Ay, Dios! Sería esta. Bueno, esta que estoy dibujando realmente es... Y esta. Bueno. La gráfica será esta. Este es un hiperboloide de dos mantos. Miren que en X ya no hay... No hay qué. No hay gráfica. Y la tenemos por acá más... Más elegante. Este. Esta sí la escaneé de un libro. ¿Está todo? Sí. Ahí me se me colabora. Listo. Eso. ¿Perdón? No hay luz de arena. Pero no es... Pero no pego. Eso. Pero miren que aquí sí se nota muy bien... Las trazas sobre... ¿Cierto? Miren la traza en el plano XY. Es esta. Y esta. ¿Cierto? Esa hipérbola. Y sobre el plano Y, Z. Por aquí. Y esta. Los hiperboloide. Ahora. Fíjense ustedes... Un detallito. Fíjense ustedes que para Z igual cero no existe. ¿Cierto? Pero cuando Z toma un valor distinto... De cero. Entonces ya esto... Esto lo pasaríamos para acá. Arrestar. Entonces no existiría hasta cuándo. ¿Cierto? Fijémonos un detallito. Disculpe un momentico. Yo saco aquí un elemento. Es... Por ahí es la cuestión. ¿Viste? Pero que se me hizo esto. Dios bendito. No la acabé de sacar pues. Mostrar herramienta flotante. Vela aquí. Bueno. Fíjense ustedes en esto. Miren. No hay gráfica. Desde acá. Hasta acá. ¿Cierto? Ni es cero. A este punto. ¿Este intervalo cuál es? ¿Cierto? Vamos a analizar ese intervalo. ¿Cuál es? Fijémonos aquí en la ecuación. Si nosotros despejamos. Bueno. Para hablar de las trazas en el plano XY. Esto nos quedaría. X2. Menos X2. Sobre A2. Menos. Y2. Sobre B2. Igual. A1. Menos. Z2. Sobre C2. Listo. Entonces fíjense. Este Z2 sobre C2 siempre va a ser negativo. Perdón. Va a ser positivo. Pero como es una resta. Entonces este signo se va a conservar aquí. Ahora. ¿Dónde no existe esta gráfica? Esta gráfica no existe donde 1 menos Z2 sobre C2 sea mayor que cero. Mientras esto sea mayor que cero. O sea. Mientras esto sea positivo. No va a haber gráfica. ¿Sí la cogen? ¿Por qué? ¿Y por qué mientras esto sea positivo no va a existir gráfica? Pues porque miren que aquí tenemos menos. Es decir. Esto aquí. Siempre va a ser negativo. Entonces como esto siempre va a ser negativo. Mientras esto sea positivo. La curva no existe. Es decir. Bueno. Entonces resolviendo esto. ¿Esto cómo nos queda? El Z2 es el mayor a 1. Cierto. Resolviendo este. Resolvemos esta inequación. Y nos da este intervalo. Y en este intervalo no existe. Pero de aquí para arriba ¿qué? Es decir. Cuando ya esto nos dé negativo. Cuando esto nos dé negativo. Podríamos multiplicar por menos 1. Y ya nos quedaría algo como así. X2 sobre A2. Más. Y2 sobre B2. Igual a un número K. ¿Cierto? Y esto si sería ¿qué? Una elipse. Entonces miren que de esos valores para arriba. Miren que por aquí si hay. Trazas. Paralelas. Al plano XY. En este caso en un Z igual Z a 0. Desde aquí a acá no va a haber gráfica. ¿Por qué? Por este análisis que hicimos. Pero van a haber. Unos valores para Z. Donde si va a haber traza. Y van a ser elipses. Gracias a esto. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? Que ya están conversando bueno. Listo. Muy bien. Seguimos. Y ya para terminar. Entonces vamos con el cono. Bien. Vamos con el cono. Para el cono vamos a graficar. X2. Sobre A2. Más Y2 sobre B2. Menos Z2 sobre C2. Igual a 0. Yo quiero que noten ustedes. Yo quiero que noten ustedes la diferencia entre el cono y el hiperboloide de un manto. Miren la diferencia. Miren la diferencia. Ya, ya, ya. Ya vamos a mirar la diferencia. Fíjense que el lado derecho de la igualdad es el mismo. El lado izquierdo, perdón. Lo único que cambia es el lado derecho. Para el hiperboloide de un manto, esto es igual a 1. Y para el cono es igual a 0. Listo. Para que eso lo tengan en cuenta. Listo. Quiero resaltar esa partecita. Bueno. Lo mismo. Vamos con las trazas. Esta es la ecuación de la traza. Y aquí está la gráfica. Ya se nota que está terminando la clase. Ecuación de traza. En el plano XY hacemos Z igual a 0. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Voy a hacerlo por acá abajo. Cuando Z es igual a 0, esto nos quedaría. X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 0. ¿Y esto qué es? Para el elipse sería igual a 1. Bueno, vamos a mirar. Voy a despejar X. O podemos despejar Y mejor. Listo. Despejemos Y. Esto sería... Ah, perdón. Si despejamos Y esto sería qué? No sería nada. Porque si pasamos este para acá quedaría negativo. Después saca raíz cuadrada. O sea, no. Usted dijo que esto es un punto. ¿Y cuál punto? ¿Cómo? Dijo que lo de ejemplo. Si a la dos Y y a la dos son iguales. Exacto. Pero fíjense ustedes. Ojo. Esto siempre va a ser positivo. Y esto siempre va a ser positivo. La única opción para que eso sea igual a 0. Es que X y Y sean 0. Es que X y Y sean 0. ¿Sí o no? Es la única opción. Ahí ves, son dos números reales cualquiera. Pero la única opción para que esta suma. Esto es igual a 0. Perdón. Esto es positivo. Y esto es positivo. La única forma para que esta suma sea 0. Es que X sea igual a 0 y Y sea igual a 0. ¿Y esto qué es? El origen. El origen, ¿o no? Entonces, en la traza XY, en el plano XY, ¿qué nos quedaría? X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 0. Esto nos da el origen. O sea, lo que había dicho el compañero inicialmente. Un punto. Muy bien. Y la traza sobre el plano XY. En el plano XY. Vamos por aquí. Hacemos Y igual a 0. Entonces, nos quedaría X2 sobre A2 menos Z2 sobre C2 igual a 0. Aquí sí no se cumple lo anterior. Porque aquí sí es una diferencia. Y esto sí puede ser 0. Entonces, aquí vamos a procesar esto. Vamos a despejar X. A ver qué obtenemos. Entonces, tendríamos que X2. X2 es igual a A2 sobre C2 por Z2. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Pasamos este que está restando a sumar. Después al cuadrado que está dividiendo a multiplicar. Saquemos raíz cuadrada de ambos lados. Entonces, esto nos quedaría que X es igual a más o menos... Estamos marcando raíz cuadrada más o menos A sobre C por Z. ¿Y esto qué es? Esa es una recta. Realmente hay dos rectas. ¿Sí o no? Una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es... X igual a A sobre C, Z y X igual a menos A sobre C, Z. Entonces, tenemos dos rectas. Entonces, esto es... Esto es... No lo he escrito por acá. X2 sobre A2 menos Z2 sobre C2 igual a 0. Esto es una recta. La recta X igual a más o menos A sobre C, Z. De igual forma. ¿Y qué no lo voy a hacer? En la traza... La traza sobre el plano YZ. Entonces, tendríamos... Y2 sobre B2 menos Z2 sobre C2 igual a 0. Sería también una recta. Una recta... ¿Cuál recta? Y igual a más o menos B sobre C, Z. ¿Listo? Ahora, yo quiero que observemos un detallito. Miremos. Aquí, sobre el plano XY... Eso coincide con el origen. Pero, ¿por qué hicimos Z igual a 0? Pero, ¿y si Z es distinto de 0? ¿Cómo? Fíjense usted que si Z sería distinto de 0. Bueno, despejemos de acá. X2 sobre A2 más Y2 sobre B2. Despejemos. Entonces, esto nos quedaría. X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a Z2 sobre C2. ¿Es cierto que sí? Que lo pasamos para acá. ¿Y esto qué sería? Bueno, cuando Z es igual a 0, eso nos da con el origen. Pero, si Z es distinto de 0. Nos puede dar una elipse o una circunferencia. Eso. Entonces, muy bien. En general es una elipse. La verdad es que una circunferencia también es una elipse. ¿Cierto? Solo que ahí son iguales para la circunferencia. Entonces, en puntos, en valores de Z distintos de 0, eso serían elipses. Serían elipses. ¿Listo? Eso está claro. Bien, vamos a graficar nuestro cono. Nuestro cono. X, Y y Z. Muy bien. Vamos a graficar entonces... Esta recta. Recuerden que aquí hay dos rectas. X igual a A sobre CZ. ¿Qué es esta? Vamos a graficar esa. Esa pendiente es positiva. Entonces, sería cuál? Bueno, aquí se me voy a parar porque... Esto hay que verlo muy bien. Entonces, sería sobre el plano YZ. ¿Cómo es? Sobre el plano XZ. Entonces, sería esta recta. Sería esta recta. Pasa por el origen. Pasa por el origen. ¿Listo? Bueno. Y ahora grafiquemos la recta... Menos A sobre CZ. Esta. Pendiente negativa. Entonces, tendríamos... Dios santo. También pasa por el origen. Bien. Ahora las trazas... Las trazas... Sí, sobre el plano... YZ. Que también... Son dos rectas. Dependientes distintas a las anteriores. Dependientes distintas a las anteriores. Pendiente positiva. Pendiente positiva. Más B... Sobre CZ. Sería esta. Plano YZ. Sería esta. Dios santo. Bueno. Y la otra con pendiente negativa. Que sería esta. Eso nos quedaría algo así. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está nuestro cono. Ahí está nuestro cono. Pero tenga la plena seguridad. Que aquí me quedó más bonito. Ah, bueno. Un momentico. Estas son elipses. Porque ahí B son distintos. Si A fueran... Si A y B fueran iguales. Entonces serían... Circunferencias. Circunferencias. Aquí si me quedó más linda. Aquí si me quedó más lindo el cono. Y ahí se ve muy bien la elipse. Se ve en las elipse. Es cierto. Bueno. Y el paraboloide elíptico. Cuya ecuación es X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a CZ. Este. Este. Este es el paraboloide elíptico. Se los dejo para que se deleiten. Se los dejo para que se deleiten. En el transcurso de esta semana. De una vez les digo... Ese lo hice. Ese lo hice. Paraboloide elíptico. Listo. Se los dejo pues como ejercicio para que se deleiten durante esta semana. Los sigo esperando en el foro. Preguntas al profesor. Me siento solo. Triste. Los jueves... Los jueves son difíciles para mí. Muy difíciles. Porque pues uno llega como con mucha esperanza y... Y nada. Bueno. No siendo más entonces nos despedimos. Que tengan... Felicín de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.